Hola amigos míos, aquí en el inicial del vídeo, quería dedicarte estas palabras sencillas que son Suscríbete a mi canal, dale a la campanita, espero que te guste, comparte y comencemos el videíto El día de hoy, a ver, sí, sí, que estarán diciendo que hago yo puesto una... ¡No se has pesado! ¡Qué bufe! Deja pesadeo, déjame ver ahora el vídeo ¿Qué vídeo? No vas a dar un vídeo, sí Me estarán preguntando qué hago con este trasto verde en la cabeza Déjame quitar esto aquí, cabrón Tuve que cambiar el trípode de lugar porque Jorge me está jodiendo mucho, ya me está jodiendo demasiado Les tengo una noticia, para todos los que saben me han estado preguntando muchas amistades mías Muchos compañeros míos de trabajo, algunos seguidores me han pedido por favor que hiciera un vídeo Al respecto de cómo es la vida nocturna gay en Cuba A todos los lugares gay que suele ir la comunidad Simplemente hemos decidido, Jorge y yo, ir a un lugar en específico que es al Bar Mixto Este vídeo es tremenda pinda, tremenda pinda, ¿por qué no vas a salir así vestido de mujer con esa pañuela? A ver, cabrón, miren Español es porque me planché el pelo y tengo que salir, tú sabes, todo regido por allí, todo lindo, atractivo Vamos a salir para un bar que se llama Bar Mixto o XY En este bar vamos a mostrarles la experiencia de nosotros Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de grabar Por el simple hecho de que como es una comunidad tan cerrada y un poco íntima Hay personas que están dentro del bar que a lo mejor tienen mujer Tienen a lo mejor una relación estable de otra persona Están ahí en un lugar haciendo algunas cosas que no se pueden grabar Pero bueno, trataremos lo más posible de mostrarles cómo es que se vive la noche nocturna en este bar Les dejé en videos anteriores, les subí un video donde les mostraba diferentes tipos de bares Donde podías ir si eras turista o eres cubano Que nunca has venido aquí a La Habana o aquí en La Habana está haciendo desclos Si no has podido visitar a ninguno Bueno, te estoy mostrando en este etiquete, te estoy dejando acá arriba Los 7 bares que hay que algunos de los cuales puedes ir Faltan montones de bares todavía por mencionar Pero este es uno de los específicos Así que nada, sin más, comencemos A ver, ya me bañé, voy a vestirme No voy a mostrarle a la gente esa que dice el outfit, que no sé qué cosa Porque no soy ese tipo de persona Mi forma de vestir es muy diferente al resto Voy de una forma muy natural Así que nada, ya Jorge está vestido Lo único que falta soy yo vestirme Y después les voy a mostrar cómo me quedé ya con el pelo Y después les muestro qué hago con esto Yo algo que hago mayormente, como soy rubio, no tengo pelo en sí Y me gusta que se me vea el bigote y la papita Yo lo que hago es usar marbellín En vez de ser carmelí negro, lo que uso es el carmelita para que se vea Y después les muestro Y después les muestro Buenas noches mis amigos Aprovecho este momento para saludarlos a todos Bueno, aquí estamos ya esperando que nuestro amigo se vista Para salir para el bar Aquí está el exito Bueno, resulta que estamos aquí Este es el cuarto donde vamos a dormir hoy Y bueno, donde vamos a dormir no sé si dormimos Si podamos dormir Porque vamos a dormir tarde del bar, ¿me entiendes? Y pues nada, espero que les guste el video de esta noche Espero que lo disfruten También una parte de... bueno Van a ver el show Que va a estar muy bueno Muy buenos transformistas Y pues nada más nada que decirte Que disfruten nuestro video Y que nos sigan siguiendo en nuestro canal Gracias a todos Buenas noches mis amigos ¡Gracias! 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 Siempre que estás haciendo uni en mis presentaciones Por Dios, déjame hablar Bueno, este primer tema Que interpreté Está dedicado A mi novio, June No me da joda, al contrario Hasta el fin de su mundo Tú sabes que he estado de luna de miel Creo que estoy embarazada En la noche de hoy tengo artistas invitadas Geniales Que las quiero mucho Y son muy buenas artistas El aplauso fortísimo para mi sobrina La supuesta top model El aplauso fortísimo para Lissandra ¡Festura viva con Lissandra! En su movimiento de cadena Por Dios Tengo también por acá A otra artista Que me encanta también Que está todos los sábados Junto a mí ¡Gracias! Ya demasiado ¿Qué falta? Todo común Bueno, el aplauso fortísimo Para Blanquita de la Caridad del Sol La trena de hoy ¡Gracias! Muy bonita Muy bonita Me encanta Tengo otra artista invitada El aplauso fortísimo Para una artista Nobel Aitana Que está con nosotros Esta noche Una nueva muchacha Que nos está ¿Qué suerte? Es muy buena Con el concurso de la fecha Y después un buen lugar Sí ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! son los aletes más caros que hay ahora pero hoy dios mío estoy tomando el agua perdón mira agujete tú mira ni tu madre mira cuánto estudio bueno como siempre digo buenas noches a toda la gente linda que hay aquí en la noche de hoy ay disculpen qué pero un ejemplo, pongan algo está ahí lo que se da atrás de trafetia mira a Casandra, mira porque está para la cara mira que extraña por no ser así que para lo que veo así que para lo que yo quito fundador ah de Ecuador la gente de Ecuador ah es Casandra es Casandra mira es Casandra mira mira hoy si ahora silencio como infinita mira mira la cara diga tanto a los rey que no sienten nada que la palabra debe susurra para mi me duda si tu irías por nada no va me besando en la boca nada será será tu no y una vez después se irá a puta bien el fin del camino va a llevar a la vela y una vez no 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 no